Hola chicos, ha llegado el turno de que desarrollemos nuestra clase de productividad y desarrollo y hoy continuaremos hablando de los avances tecnológicos en las distintas épocas de la historia. Nos toca estudiar la antigua Grecia. Los griegos inventaron muchas tecnologías en la era preindustrial, o sea antes de la industria y además demostraron su capacidad de combinar las investigaciones científicas en el desarrollo de nuevas tecnologías. Ellos trabajaron nuevas tecnologías como por ejemplo el tornillo de Arquímedes que es una máquina para la elaboración de agua y harina, así como ustedes pueden observarlo en la pantalla. Este fue inventado por Arquímedes, aunque ya era utilizado en Egipto. Era una herramienta entonces que ellos utilizaban para el agua y para la harina. Como ustedes pueden ver, su forma es como un tornillo, por eso el nombre que recibe y viene también acompañado del nombre de la persona que lo inventó. Tenemos también ahora a Roma y los romanos mejoraron la tecnología del trabajo con hierro y de albañilería. Mejoraron la construcción de carreteras, el hilado, el tejido y la ingeniería civil. Todo esto con los progresos que la tecnología les permitía ir realizando. Los ingenieros romanos fueron los primeros que construyeron arcos como los que podemos observar en la pantalla, acueductos, baños públicos, puentes de piedra y los anfiteatros que eran los lugares en donde ellos se reunían para ver algún evento especial, era un evento público el que se daba a conocer en los anfiteatros. Algunas invenciones romanas importantes fueron el vidrio soplado, como lo vemos en la pantalla también, dándole distintas formas para ornamento o cosas de adorno que ellos podían fabricar y el hormigón que es un material de construcción artificial que es resistente al tiempo. Entonces los romanos, gracias a los avances tecnológicos que obtuvieron, pudieron elaborar este tipo de inventos que mejoraron la calidad de vida sin duda alguna y que les proveyeron herramientas para el trabajo que ellos realizaban. Entonces hasta aquí los dos lugares o las dos épocas que tenemos para estudiar este día. Les deseo bendiciones. Hasta una próxima.